Yo no he visto la declaración del presidente. Es la primera respuesta del ministro de Hacienda al cuestionársele sobre las declaraciones del ex presidente del Banco Central de Reserva, quien aseguró que fue él uno de los funcionarios que a nombre del presidente de la República le pidió no asistir a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el uso de los fondos que el gobierno ha hecho durante la pandemia. Alejandro Zelaya no niega que haya tratado de intervenir en la comparecencia de Martínez el pasado 16 de septiembre en ese órgano de Estado. Pero si él se refirió en esos términos en algún momento, que yo no lo recuerdo hasta el momento, no lo recuerdo pero me imagino que sí, tal vez hablamos en alguna ocasión. Y no solo de esa comparecencia ante la Asamblea, sino de otras que le habían solicitado. Yo le decía, mira, anda, no vayas, espérate, fíjate que lo que están haciendo ahorita es bien político, no te metas en ese pleito, te van a quemar innecesariamente, van a tergiversar tus palabras. Y precisamente por no asistir a la Comisión Especial que investiga la colocación de deuda y el uso que el gobierno ha hecho del dinero durante la pandemia, al ministro de Hacienda se le llamó por apremio. Recientemente el presidente de Conamipe aseguró que es decisión del presidente de la República quien asiste y quien no a ese órgano de Estado. Alejandro Zelaya se le preguntó si alguna vez se le ha prohibido asistir a la Asamblea Legislativa y esta fue su respuesta. No nunca he tenido ninguna prohibición para rendir información a la población. Lo que sí tengo prohibido es estar yendo a perder el tiempo. En otro tema, el funcionario también reaccionó a las declaraciones del presidente de la Corte de Cuentas quien aseguró que tras auditorías realizadas, se determinó que el gobierno sí tiene fondos para pagar el FODES a las alcaldías, que por cierto les adeuda por casi seis meses. Zelaya critica que el titular de la entidad Contralora haya dado esos datos. ¿Cómo es que un juez está adelantando criterio sin conocer el juicio? O sea, me parece totalmente sacado de orden, ¿verdad? Hoy sí se le, como decimos en buen salvadoreño, se le pelaron los cables porque se le fue la mano. O sea, salió a revelar él personalmente, el presidente de la Corte de Cuentas diciendo esto, esto y esto es así cuando ni tan siquiera le han notificado al auditado. Todavía falta borrador de informe, falta informe final de auditoría, falta pliego de reparos. Y él ya llegó a la conclusión de que sí tuvimos fondos, cuando todavía faltan cuatro procesos para que nosotros podamos seguir desvirtuando lo que él ha salido a decir. Hasta la fecha son al menos 200 millones de dólares los que el gobierno les adeuda a las alcaldías en concepto de FODES. Con imágenes de Douglas Ramos, para el noticiero Raquel Herrera.